Ah, ah, el nico, pero el OG Me mata la depresión, por eso te escribo esta canción Pa' que sepas que no es mi intención Que salieras dañada en la madrugada sola en el balcón Y solo dime tú si quieres, muchos te tiran pero tú me prefieres Tu cuerpo a la piel ya lo tenía ya, baby Mi guayita, tú y yo fumando no un blunt Pa' que usted es mi guayita, olvidé la pena Le dije que no confiar en el amor Ayúdala, yo le escribo su poema Por ti yo me busco el millón Juntos mejor pasemos la cuarentena Un pititi lo compramos un bajón Y mañana amanecimos la pena Demoro la oportunidad que te deja guardo tiempo sola Y la noche me hace pensar Encia casando, puro weando Me la paso flotando Olvidando con par de culo, es verdad No es que te quiera sacar en cara Pero hay damas que dan pa' más Y yo te sigo prefiriendo Y yo te sigo insistiendo Porque sé que me hacía aterrizar Me la falta lo lamento Pensé que esto era duro como el cemento Y con el tiempo empecé a notar a ti miles de defectos Yo sé que no soy perfecto Y lo comprendo que gracias a mi acto Se fue la confianza que tuvimos en un momento Y es normal Y piense que yo a ti te quiero lastimar Que yo soy igual a todos los demás Puede que sea un feite que se la busca el cantante Que esto no sea como antes pa' tenerte tu a paz Y yo fumando, no un blunt Pa' que usted me igual y te olvide la pena Te dije que no confiar en el amor Ayúdala, yo le escribo su poema Por ti yo me busco el millón Juntos mejor pasemos la cuarentena Un pitito y nos piteamos un bajón Y mañana amanecimos las velas Mi guachita si usted me colabora Yo le guardo un espacio en mi cora El que se enamora primero la llora No me importa si mañana tú me ignoras Niégate, te gusta que yo termine negándote Báilame como ninguna sabe hacer Lo bueno que te sabe desenvolverte Voy a coger Ella no tiene sentimiento Y si te enamora dice lo siento Tommy me quiere mi guachita lo que siento Vente conmigo ya no perdamos más tiempo A ti yo te voy a coser como J.C.O. Nosotros somos bandidos como Bonnie Clyde Adicta lo prohibido quiero que sea mi man Si tengo ese culito para mi todo está fine Tú eres mi hija desde que te lo di con las night Tú y yo fumándonos un blunt Pa' que usted mi guachita olvide la pena Le dije que no confiara en el amor Ay, 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 pa' ti mi guachita En el balcón fumando un blunt Para tragarme esta pena Porque eres mi morena Y no te quiero ver llorar Mi guachita ¿Dónde estás? Mi guachita Brrr Soy yo Ey Yo lo estallí Con nadie Mi mamá me lo hizo Si me lo hizo Si me lo hizo Me estallí Fue el mami ¿Qué pasó? Rompiendo la maldita calle pa' la baby Si me lo hizo El nico mi pero lo Je me lo hizo Si me lo hizo La mamá Quien estallí Con nadie Mi guachita Estás a la mamá ¿Dónde está el gano? Mi guachita La mamá La mamá Mi guachita La mamá diente Mi guachita Mi guachita La mamá Mi guachita ¡Gracias por ver!